¡Hola! ¿Cómo está mi hermosa, mis hermosas alumnas? ¿En dónde andaban? ¿Andaban trabajando? ¿Andaban estudiando o estaban descansando? ¡Qué bueno! Porque el descanso es bueno. Además, el descanso te permite que cuando vuelvas a la actividad, nuevamente entren con muchas ganas. ¡Qué bonito es encontrar amistades en todo el mundo! Amistades que realmente a uno como ser humano la hacen crecer. Esos comentarios tan hermosos, a veces tan dulces, a veces de tristeza, a veces de alegría, pero sobre todo, sigues siendo tú. Jamás nadie podrá quitarte ese sino que el de arriba, el gran nacedor, te dio para que seas diferente. Por eso sigue así, con esa alegría de vivir, con esa alegría de ser, con esa alegría de aprender lo que Rosina te va a enseñar. ¿Y sabes qué te traigo ahora? Un tutorial, el más hermoso del mundo. Bueno, para mí son todos muy hermosos, pero este en especial es para aquellas personitas que muchas me dicen, es que Rosina yo coso a mano, me da miedo cortar la tela. No, no te deten miedo cortar la tela. Tú eres de las ganadoras, del lado de tu maestra Rosina, porque Rosina seguirá siendo maestra de hoy y para siempre. Así es que vamos a ser el más hermoso vestido del mundo. Pero por lo mismo que es hermoso, es muy fácil, pero debes de poner muchísima atención, muchísima atención, porque tú y yo nos vamos a ir a pasear con ese hermoso vestido, tomadas del brazo, yéndose a tomar un rico helado, un rico café, un mate, como alguien me dijo. Y ¿sabes qué? Vámonos a los materiales. Es que me hacen reír mucho aquí. Por ahí alguien me dijo que la toma era abierta. Dice, hasta los chompimpines se te van a ver. Y ¿saben qué les dije? Es que hoy no me puse. No, no es cierto. Rosina es muy correcta, viene bien vestida, bien maquillada, aunque me traen, pero sí a la carrera. ¿Qué vamos a necesitar para este vestido tan hermoso, el más hermoso del mundo? Necesitamos tela que tenga 1.40 de ancho. Fíjate bien, debe de tener 1.40 de ancho, porque este vestido es rapidísimo. Tu greda, tu cinta de medir, resorte y tus alfileres y tu tijera. Una regla, porque vamos a hacer unos rectángulos hermosos que tienen muy poquita costura, pero que queda bellísimo. Ni te lo vas a imaginar. Acuérdate, necesitamos 1.40 de ancho la tela. Y de largo, va a ser el largo que tú miras. Yo le voy a poner 1.20, 1.30, tú le tienes que poner 1.50 si eres muy alta. O le puedes poner un poquito más corta o un poquito más larga. Ocupamos dos medidas. Contorno de arriba del busto. Y largo hasta donde tú la quieras. Y nos vamos a la realización. La tela de 1.40 de ancho. ¿Ya viste qué tela tan hermosa? Estas están en la casa de telas de la casa de Rosín. La doblé exactamente a la mitad. Muy alisadita, a la mitad, que quede perfectamente alineada tu tela. Y la vamos a, vamos a ayudarnos con estos alfileres que se los vamos a poner a todo lo largo para que no se mueva la tela. Este es un algodón hermosísimo. 100% algodón. Aquí le ponemos alfileres para que no se nos mueva. Aquí está. Le ponemos unos más. Aquí. Y nos vamos a cortarla exactamente del lado contrario. Para que nos queden dos rectángulos de 70 centímetros cada uno. Aquí ya tenemos cortado el otro lado. Vamos a hacer lo mismo que hicimos del lado contrario. Le vamos a poner alfiler a todo lo largo. Más fácil no te la puedes encontrar. Aquí están los alfileres. Aquí me faltan dos más. Y ¿sabes qué? Ahorita te voy a decir un truco. Vamos a marcar dos centímetros con tu greda a todo lo largo. Aquí. Acuérdate que es con la greda. Marcando. Y sobre estos dos centímetros vamos a hacer una costura recta a todo lo largo. De este lado y del otro. Aquí ya planché las costuras de los costados. Ayudándome con la plancha. De un lado y del otro. ¿Qué más hice? Pues vamos a echar mano de lo que tenemos en casa. Marqué a siete centímetros. O marqué siete centímetros. Igualmente ayudándome con la plancha. Porque por ahí vamos a hacer un canal para meter nuestro resorte. Y nos vamos a la máquina. Tal vez piensas que qué tamaño vas a ocupar el resorte. El resorte lo ocupa de tres a cuatro centímetros. Porque es el que te va a dar el mejor tamaño y la mejor forma para que tú te lo pongas. ¿Cómo te vas a tomar el tamaño del resorte? Fíjate cómo se lo va a tomar Rosín. Se lo va a tomar de la parte alta del bordo. Ese es el tamaño que vas a ocupar el resorte. Yo no te podría decir cuántos centímetros porque eso ya depende de la talla de cada uno. Al canal que hicimos en la parte de arriba del vestido de cinco centímetros, vamos a insertar el resorte por ese canal. Dejé una partecita abierta para que sea fácilmente que entre aquí. Lo vamos metiendo poco a poco que quede muy derechito el resorte, que no se tuerza. Y así lo metemos a todo lo largo. Aquí está. Vamos metiendo. Vamos pasándolo así hasta terminar. Ya que se haya pasado el resorte por todo el canal que habías hecho de costura recta, te fijas muy bien que no esté torcido el resorte. En donde termina la medida que diste tú, vamos a pasarle unas costuras a la máquina y vamos a cerrar el canal. Y ahorita, Rosina te lo va a modelar. Así queda el vestido más hermoso y fácil del mundo. Con un lindo collar, unas lindas pulseras, unos lindos guaraches. Y ¿sabes qué? Lista para irnos a caminar, a pasear. O nos iremos a la playa. ¿Ya viste? Con dos rectángulos, con mucha magia de tus manos, vas a hacer este hermoso vestido. Sí, porque es un vestido. Y sobre todo, que está hecho especialmente para ti. ¡Anímate! Ya sabes que Rosina necesita likes. Que compartas la página. Y ¿sabes qué? Nos vemos en la próxima.